En relación a la conferencia, venimos con la idea de ayudar a los profesores. Se están dando cambios en el modelo curricular, en el plan de estudios, y de repente los maestros sentimos que queremos que nos expliquen bien. Hay a veces malos entendidos que dicen, ah, es que los maestros no quieren. No, los maestros queremos. Siempre hemos querido, simplemente llega algo nuevo. Si alguien me explica, si alguien me ayuda a realizar esto, con gusto. Y entonces venimos de la mejor intención de ayudar a los maestros a entender, primero, el marco filosófico legal que está sujeto a este nuevo marco curricular, y luego cómo esto puede operarse en las aulas. ¿Cuál es el sentido de esta educación comunitaria que está en el marco 2022? La educación socio-emocional que me mencionas fue muy importante, por ejemplo, en la pandemia, cuando los niños se vieron aislados y cuando no tenían este soporte emocional alrededor. Más allá de eso, es una competencia del siglo XXI, y sí, la inclusión abarca a los que somos más morenos, a los que somos más gorditos, a los que son más... Me explico, en el mundo hay tanta discriminación que la nueva escuela mexicana pretende, primero, rescatar la cultura, lengua y tradición de México, que nos sintamos orgullosos y no avergonzados. Y más allá de ello, que todo niño, toda persona sea bienvenido a la escuela y pueda interactuar sin ningún problema.